Voy a pasar por la maquinita y como lo decidí yo, se los recomiendo a todas las que quieran hacérselo. Niña, yo lo estaba ensayando a ver cómo cuando me decidiera dar la noticia, porque es una noticia fuerte. Y además que imagínate cuando se entere mi familia en Cuba. Yo estoy pensándomelo y casi decidida, pero no sé cómo hacerlo público, entonces estaba ensayando ahí cómo iba a dar la noticia. Pero mira, nosotros estamos aquí para ayudarte, yo estoy para ayudarte, te entiendo, porque imagínate la familia, las amistades se preocupan, al final es un procedimiento quirúrgico, pero escogiste a los mejores, Diana, es la clínica número uno de toda la nación, así que yo te voy a ayudar con todo y tranquila, que aquí estamos para eso. Gracias, yo lo sé. Y también que es muy importante siempre tener el apoyo de las familias, de los amigos, sobre todo ya después de la operación, porque el proceso de recuperación es como quiera que sea una operación. Pero me estoy incluso pensando irme para la casita, porque sabes que como hacemos testimonio y escuchamos a los pacientes hablar tan bien de la atención, del trato, de cómo se sienten haciendo su postoperatorio en la casita, pues hasta me estoy pensando usar esos servicios. Y en estos últimos tiempos también que tú has estado tan cerquita de las pacientes, viendo cómo es todo, viendo a los doctores, cuáles son, pues es la mejor opción. Tenemos esa acción de la casita, te quedas por allá, nosotros te vamos a ir a ver y ahí seguiríamos conversando. Y además en tu caso, que eres una figura pública, eres cantante, te conocen muchas personas, me imagino que todo el mundo, pues cuando se vaya a enterar de la sorpresa, hay que tenerlo todo bien preparado y que tú estés lo mejor recuperada posible. Exacto. Pero, ¿no me has dicho qué te quieres hacer? Bueno, en esa entrevista que me pusiste ahí, me hicieron preguntas rápidas y una de las preguntas fue, ¿lipo con transfer o sin transfer? En principio, yo solo pensé en hacerme una lipo, pero ya pensándolo más detenidamente, ya voy a entrar al salón, ya me voy a poner la anestesia, pues ¿por qué desaprovechar esa grasita? Mira, hay algo que nosotros decimos que es como el lema de la clínica, ya si tú te sacaste todo eso, no se puede desperdiciar, eso tiene que ir para donde haga falta. Entonces, vamos a aprovechar esa grasita para hacer los retoques necesarios, donde haga falta. Y bueno, también, finalmente que era algo que no pensé nunca, eso sí, nunca me había imaginado que fuera a hacerlo, pero al final la decisión está de hacerme un levantamiento de sexo. El combo completo, wow, Dayana, felicidades, yo creo que estoy más emocionada que tú. Sí, 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 claro que sí, hay que poder siempre la cirugía estética, los mejoramientos, como dices tú, y no es para nadie, es para nosotras mismas. Exacto, fue una decisión que tomé por mí, de hecho, hay muchas personas que, esta decisión la he tomado en contra de la voluntad de muchas personas. Me imagino. Incluso, con mi familia en Cuba, no he hablado sobre el tema, porque tengo ese temor de la preocupación, mi abuela y la presión, cualquier detalle, como estamos lejos, ella siempre está preocupada por nosotros. Entonces, he intentado mantenerlo bajo perfil. Sí, y nada, yo estoy, estoy confiada, porque sé que estoy en las mejores manos y por eso no tengo esa preocupación de que vaya a pasar nada malo, sino que quiero esperar a estar ya regia, recuperada, divina, para que mi familia entonces se entere de todo el proceso. No, mira, te voy a decir algo que yo nunca he dicho, mi familia tampoco se enteró cuando yo me lo hice, yo estaba igual que tú, tú sabes que uno siempre tiene el temor, y como ellos están en Cuba, no pueden hacer nada, pero yo sabía que todo iba a estar bien, porque escogí el doctor, escogí la clínica, y ya como la semanita, cuando estaba recuperada, les avisé, así que tranquila, que nosotros vamos a estar aquí. Pero, entonces, ahora yo creo que lo que nos falta es ir a la clínica, ir a la clínica, dar el primer paso que ya tomaste la decisión, hacerte los laboratorios, ver que todo esté físicamente bien, y empezar a elegir entonces doctor, ¿verdad? Pues vamos para allá.